En ninguna escuela, en ninguna universidad, enseñan qué hay que saber para ser un buen padre o una buena madre, ni qué es lo más importante en el desarrollo de un bebé. Cada familia ha de encontrar la mejor vía a la hora de preparar a sus hijos para convertirse en adultos sanos. Pero seguro que algunas pautas o descubrimientos de la ciencia pueden ayudar a hacerlo mejor. Eduardo Punset nos descubre hoy de la mano del psicólogo Jay Belsky, de la Universidad de Londres, hallazgos sorprendentes sobre la influencia de los padres en los hijos y sobre la complejidad de las relaciones familiares. Mira, el primero, el primero cuando lo tuvimos, que lo comentábamos los dos, lo habíamos tenido y yo decía, ¡qué mala madre! Porque cada vez decía, un hijo es lo que más se quiere, ¿no? Y yo aquello, en el primer momento, no tienes el... Yo no tenía la sensación esa de decir, Dios mío, lo que me han dicho un hijo es lo que más se quiere, pues sí, muy emocionada, mira qué cosa tengo, pero esa sensación de quererlo, de decir, Dios mío, ¿daría la vida por él? No, yo decía, ¡qué mala madre soy! Y esto te va pasando, ¿no? Conforme pasan los días y cada día piensas, no lo puedo querer más, ¿no? Pero sí, cada día lo quieres más. Y con ella ya sí que lo sé, porque ya tengo otro, ¿no? Y ya sé lo que es tener un hijo, ¿no? Hace muy pocos años nadie hablaba de a ver qué les pasaba a los niños o a los fetos cuando estaban todavía en el vientre de su madre para saber cómo se comportarían cuando fueran adultos. Nadie veía esta relación misteriosa entre la infancia y el comportamiento de los adultos. Jay, una de tus grandes contribuciones, Jay, a este debate, a esta reflexión universal, tiene que ver con la necesidad de tener en cuenta no solo a las madres, sino a las madres y a los padres, y no solo la relación con los niños, sino las interrelaciones en las propias familias. De modo que, al fin y al cabo, lo que sugieres es que las cosas son mucho más complicadas de lo que pensábamos. Es verdad, ¿eh? Bueno, de hecho, sigue siendo la gran pregunta. Nadie se dio cuenta de que cuando se añadía un padre a una familia, de modo que ésta tenía una madre y un padre, se creaba otro tipo de relación obvia, la de padre-madre, como existía la de marido y mujer. Pero se subestimó el impacto de esta relación en el desarrollo del niño, así como su impacto en la salud de los padres. Y lo que se creó al añadir al padre a la ecuación fue un sistema familiar mucho más complejo. En alguna investigación tuya demuestras que cuando los padres están ausentes, no están, sencillamente, las chicas tienden a empezar la pubertad, su menstruación, mucho antes que el promedio. El hecho de que las relaciones durante la infancia podrían afectar el desarrollo físico y sexual, el momento de la pubertad en las chicas, ha sido un descubrimiento muy fascinante. Las mujeres tienen un sentido que las lleva a preguntarse, ¿va a ser precario el futuro? ¿Van a estar ahí los demás y voy a poder confiar? ¿Se puede confiar en los hombres? ¿Van a estar ahí cuando me haga mayor? Pero también como pareja, y todavía más importante, alguien que se vaya a implicar en el cuidado de mis hijos. La respuesta que reciben a estas preguntas parece que procede de su propia niñez y de la ausencia o presencia del padre. Es increíble. Y también de la calidad del padre. Y parece que cuando el padre no está presente o cuando la calidad de la paternidad no es demasiado buena, lo que las chicas aprenden, tanto consciente como inconscientemente, es que no puedo contar con él. Y esto biológicamente las lleva a madurar antes. Y te preguntarás, ¿por qué maduran antes? Porque en cierto modo les permite salir y ver, ir más allá antes que las demás, ser más promiscuas con sus parejas y tener más niños y ocuparse de ellos peor, cuidarlos peor. Y tú me dirás, ¿y por qué querrían hacer esto? Y la razón es que si no puedes contar con los demás, sobre todo con los hombres, para tener tres, cuatro nietos en el futuro, quizá tengas que tener más hijos. Sugieres, y por favor, corrígeme si me equivoco, que el divorcio se transmite de una generación a otra. Bueno, hay muchas pruebas de que hasta cierto punto, no del todo, pero sí hasta cierto punto, el divorcio se transmite entre generaciones. Y la pregunta fundamental es, ¿por qué ocurre esto? En parte, tiene que ver con las expectativas de que los matrimonios no aguantan. Pero, ¿por qué esta ambivalencia es mucho mayor en el caso de las mujeres que de los hombres? Creo que una de las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, y es algo que perdemos de vista en el mundo moderno, es que el coste y el valor de cada niño es biológicamente mayor para una mujer que para un hombre. Los hombres tienen ilimitadas posibilidades de tener muchos hijos. Las mujeres, sin embargo, tienen un número mucho más limitado de posibilidades de tener muchos hijos. Así que cada niño tiene un valor distinto. Una psicología diferente que ha evolucionado de la mano de estas ventanas de oportunidad en lo que respecta a tener hijos. Lo que realmente me fascina y me resulta increíble es cuando concretamos y nos fijamos en la edad, porque hay diferencias también en función de la edad. Saber si fue antes de los cinco años o si le ocurrió después. No se sabe con precisión todavía, pero hay indicios de que hay un periodo sensible que se produce durante estos tres, cinco o siete primeros años de vida. Cuando esta niña codifica información fundamental sobre la disponibilidad de los hombres, la fiabilidad de los hombres, y recoge dicha información basándose en la presencia o no de su padre, en la calidad del tiempo y atención que le brinda. Parece que se llevó a cabo un enorme experimento a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando dos o tres millones de niños fueron alejados de las grandes ciudades como Londres, donde estamos ahora, claro. Fueron separados de sus padres y de sus madres, de sus progenitores, y quedaron a cargo de alguien en el campo, un familiar. Uno de los hallazgos ha sido que cuando estos niños fueron alejados con anterioridad a este periodo crítico y esencial de la edad que tú comentas, las consecuencias fueron peores que en otros casos. Fue una investigación llevada a cabo por el Birkbeck College, donde trabajo, en Londres. Y sí, lo que hicieron fue reunir a mucha gente mayor, algunos de los cuales fueron enviados al campo en los primeros años de su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Otros tenían más edad cuando se les trasladó y algunos nunca fueron trasladados. Y parece que los efectos negativos sobre los niveles de ansiedad y estrés eran mayores para las mujeres que habían sido trasladadas siendo más jóvenes. Con lo que hemos dicho hasta ahora, yo creo que hay datos suficientes para constatar una cosa importantísima que no sabíamos antes. Y es que tenemos que cuidar muchísimo más de lo que estamos haciendo. El aprendizaje social y emocional de los niños. Y no solo el aprendizaje cognitivo o de orden académico. He oído, por ejemplo, o le he oído en algún sitio, que cuando los niños son muy pequeños, es mejor felicitarlos que corregirlos. Y cuando ya están en la pubertad, es mejor decirles claramente, no, te has equivocado, en lugar de felicitarles. ¿Cuál es la situación? Es que no lo sabemos. ¿Qué debería hacer con mis nietas? Podría decirse que es como si tuviéramos una zanahoria para conseguir lo que queremos, un premio. La idea es que al premiar, animar, apoyar, alabar, parece que se consiguen mejores resultados si esperamos que los niños se porten bien. Que se coman los guisantes, que colaboren, que arreglen su cuarto, que esperen su turno, que escuchen atentamente. Mejor que si nos enfadamos con ellos, los castigamos o los amonestamos. Pero esto no significa que los castigos adecuados no sean útiles. Es cuando se convierte en una excepción en nuestra estrategia con el niño cuando es útil, sobre todo cuando se acompaña de palabras como ¡Ah, muy bien, hiciste esto! ¡Muchas gracias! ¡Ten esto! Pero al mismo tiempo, es importante no recompensarlos todo el rato y por todo, porque entonces devaluamos la moneda. Pero, pero para complicar las cosas, en general hay dos personas, quiero decir el marido y la mujer. Dices que no debemos ser necesariamente necesariamente un frente unido, que deberíamos buscar formas de actuar que fueran complementarias. De lo que hablamos aquí es de la paternidad compartida. Paternidad. Y se puede pensar en la paternidad compartida como en algo bueno, cooperativo y positivo, o como en algo más negativo y no cooperativo. Si tu mujer le dice al niño ¡Vamos arriba, que te toca el baño! Tú, como marido, puedes decir ¡Venga, Tommy! ¡Ve arriba con tu madre a bañarte! Y está bien, pero es una simple reiteración o repetición. ¿Una reiteración? Es mucho más eficaz y mucho más satisfactorio para tu pareja, incluso para tu hijo, decir algo que complementa y añade algo a lo dicho. ¡Venga, ve arriba con tu madre a bañarte y después te leeré un cuento! Entiendo. De esta forma, aumenta la motivación y el deseo del niño. No digo que simplemente reiterar lo que tu mujer o pareja acaba de decir no sea bueno, sino que no es tan hábil como complementarlo, añadir algo, contribuir con un poquito más. Lo que realmente no hay que hacer es contradecirlo. Parece que otra manera de utilizar la paternidad erróneamente y sucede sobre todo con los maridos y los padres. Es cuando intentan ser el colega o el compañero o el amigo del niño hasta el punto de que realmente se olvidan de los objetivos de la paternidad. Cuando te refieres a esto, explícame lo que quieres decir. El problema de querer ser amigo de tu hijo es que puedes acabar anulando al padre responsable, al que tiene que negar privilegios, al que tiene que castigar, al que tiene que hacer que el niño se sienta responsable de sus actos. Y al niño puede resultarle difícil de entender. Pensaría, pensé que eras mi amigo, pensé que eras mi colega. Mis amigos, mis compañeros no me dicen lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Por eso, lo que yo digo es que no debemos querer ser amigos de nuestros hijos. Tenemos toda la vida para hacerlo y serlo, cuando sean jóvenes, adultos y después. Jay, quizás la parte más explosiva de nuestra reflexión me refiero a las guarderías, que se ocupan de los niños porque las mujeres están trabajando. y es algo por lo que obviamente no pueden ocuparse de sus hijos. Según los resultados que se desprenden de tus investigaciones, las guarderías no son buenas o no son tan buenas como pensamos que serían para el futuro de los niños. ¿Cómo podríamos resumir esta situación? Creo que en lo que respecta a las guarderías y a cualquier otro método de cuidado infantil no materno que utilizan las familias a menudo es realmente ambivalente. Cuando el niño empieza a pasar muchas horas en este tipo de ambiente, en sus tres, cuatro o cinco primeros años de vida, durante 30 o 40 horas por semana en la guardería, parece que esos niños son más agresivos y desobedientes cuando se hacen mayores. Sin embargo, también sería un error condenar a todas las guarderías o cuidadores infantiles como algo malo porque no es cierto. Hay muchas pruebas y hablo ahora de lo bueno de que unos cuidados infantiles de calidad que sean dispensados por un personal sensible y atento fomentan el desarrollo cognitivo y lingüístico del niño. De modo que, en mi opinión, la moraleja parece ser que si se van a utilizar estos servicios, si se puede, es mejor empezar después de los cuatro o cinco primeros años de vida del niño en lugar de empezar demasiado temprano. Tenemos que intentar que sean los mejores cuidados posibles. La triste verdad es que en algunos países pagamos más por aparcar el coche que por aparcar a nuestros hijos. Pero quiero que quede claro, no hay que dramatizar, nadie está hablando aquí de que muchas horas en manos de cuidadores infantiles vaya a transformar a los niños en Asesinos del Hacha. Parece que, si es cierto lo que estamos sugiriendo, entonces estamos en una especie de prehistoria de lo que el Estado podría o debería hacer para cambiar todo eso. Ahora tenemos a las jóvenes generaciones que dicen que Europa se ha equivocado porque no han dado suficientes ayudas para que una mujer joven y con un hijo pueda estudiar. Pero, ¿qué nos depara el futuro? Lo que me gustaría que ocurriera en el futuro es que los gobiernos dejaran elegir a nuestras familias. Es decir, me siento consternado cuando veo que los gobiernos deciden subvencionar a las familias que dejan a sus hijos con cuidadores y hacen pagar más impuestos a las familias que deciden trabajar media jornada. A mí esto no me parece igualitario, no me parece justo. ¿Por qué no darles recursos a las familias y decirles qué queréis hacer con estas ayudas familiares o subsidios por hijo? ¿Queréis pagar las cargas sociales y que alguien esté en casa ocupándose de vuestro hijo? ¿O preferís salir y comprar algo en el mercado que se llama cuidador? Y al mismo tiempo, deberían asegurarse de la misma forma que otorgan licencias a los restaurantes para garantizar que no sirven comida contaminada, deberían asegurarse de que las guarderías no contaminan a nuestros hijos. Sabemos ahora que la familia es más importante que cualquier cuidador, pero parece cada vez más evidente que todos los niños no responden igual a estas experiencias. De hecho, tiene sentido desde un punto de vista biológico y evolutivo. Y es cierto, tenemos pruebas que también mencionas en algún sitio. es el caso de los orfanatos rumanos que en una época fueron un lugar horrendo y cruel. Allí descubrimos que las carencias no afectaban por igual a todos los niños. Algunos se vieron afectados muchísimo, pero otros te sorprendiste al descubrir que apenas habían tenido ningún efecto para ellos. Sí, sí, es como si oyeran llover, oímos hablar de ello constantemente. Llamamos a estas personas resilientes, personas que sobreviven a las peores calamidades, que crecen en familias muy pobres, que han sido maltratadas por sus padres, que han crecido en viviendas horribles y sin embargo lo superan y les va bien. Mi hipótesis es que a estos niños las experiencias que han vivido no les influyen demasiado. Serían los mismos en un ambiente malo que en un ambiente bueno. Los demás, en cambio, si están en un ambiente malo se hunden, les va mal, pero si estuviesen en un entorno bueno saldrían adelante y les sería bien. Cuando los cuidados son buenos, cuando los padres son sensibles, cuando el matrimonio es sólido, sacan un partido inmenso de todo ello. Son maleables, reaccionan de muchas formas distintas, son organismos plásticos. Sí, en realidad los neurólogos hablan de la plasticidad del cerebro. Así es, pero creo que hay diferencias individuales en cuanto a la plasticidad. Creo que en función de sus experiencias algunos niños son más plásticos y maleables que otros. ¿Es algo innato a la genética? ¿O acaso es algo inducido y configurado por el ambiente? Hay pruebas que demuestran que ambas posibilidades pueden ser ciertas. Yo creo que algunas de las variaciones de la plasticidad, algunas de las diferencias son genéticas. Pero también hay pruebas de que cuando las madres están muy estresadas durante el embarazo, los bebés acaban siendo más irritables, tienen un temperamento más complicado y parece que se trata de un marcador de la sensibilidad al entorno, de la mayor plasticidad como he comentado. Si es un buen entorno y quizás sea la excepción a vida cuenta de lo que ocurrió antes del nacimiento, las cosas irán bien. Pero si es un mal entorno, algo probable, teniendo en cuenta lo que ocurrió antes, las cosas irán mal. Así que ambos casos son posibles. La plasticidad puede tener su origen en la naturaleza, en los genes, donde unos son más plásticos que otros, pero también podemos tener un origen basado en el ambiente, en función de la programación manipulada y del estrés vivido durante el embarazo. Lo que hemos descubierto y eso todavía no se sabe en la calle de manera suficiente es que una gestión deficiente, privada de cariño y de inteligencia de las emociones de un niño en edades muy cortas incide de manera directa en el comportamiento de este niño cuando es adulto, cuando es mayor. El amor de una madre hacia un hijo es estar continuamente enamorada. Eso que se vive cuando uno se enamora, ese sin vivir, pues con un hijo es eso.